Buenos Aires, Argentina, para comentar el anuncio de Cristina Kirchner, de que va a postular a la reelección este año. Carmen, la primera pregunta, el anuncio, ¿era esperado, era inesperado? Digamos, la mujer ha dado un batacazo con este anuncio dado hoy día, 21 de junio. Bueno, batacazo, batacazo, no sé si tanto. A ella le quedaba ya muy poco tiempo, iba un poco contrarreloj, porque el sábado por la noche, a las 12 en punto, se vencía el plazo que obliga a todas las candidaturas a formalizar su presentación a las elecciones. Entonces, los Kirchner son muy de jugar al último minuto, a la desesperada, para mantener siempre la incertidumbre. No fueron nunca, ni su difunto marido, ni la actual presidenta del gobierno, amigos de tener orden y de ofrecer certidumbre, en sus decisiones, ¿no? Entonces, bueno, estaba dentro de lo previsible que fuera uno de estos días, por eso, porque ya se le vencía el rato, se le vencía el sábado, por lo cual, si no era hoy, sería mañana o pasado, para otro. No, no le quedaba mucho margen, mucho tiempo, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene Cristina Kirchner de ser elegida? Pues mira, la totalidad de los sondeos ahora mismo la da como clarísima favorita. O sea, ahora mismo no tiene quien la haga sombra. El problema no es que ella sea la candidata más votada en la primera vuelta, que eso yo creo que no se discute. Nadie lo discute ni lo pone en duda. La cuestión es si es capaz de lograr el 40% más un voto y 10% de diferencia con su inmediato seguidor en primera vuelta, que es lo que la garantiza la reelección. Si tiene que someterse a una revalida a través de una segunda vuelta, de un balotás, ahí es donde yo creo que efectivamente se abre un futuro incierto y difícil para ella. ¿Qué otros rivales podría tener Cristina Kirchner? Pues ya se conocen. Los rivales ya se conocen por estos plazos que te digo de una ley nueva que sacó el propio gobierno kirchnerista. El resto de los candidatos, el abanico de opositores que se presenta, ya hizo oficial su candidatura. Y en primer lugar, yo te los cuento más o menos según mi percepción y un poco lo que apuntan los sondeos, los que la seguirían en favor del electorado. En primer lugar, yo creo, hoy por hoy, tened en cuenta que las elecciones son el 23 de octubre, ojo. Y Argentina es un país que cambia muy rápido. No tanto como Perú, pero cambia. Yo creo que en primer lugar iría Ricardo Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, el hijo del expresidente Raúl Alfonsín. Después yo creo que iría Hermes Wiener, que es el gobernador de Santa Fe. Es un candidato, un político hasta ahora, intachable, con ejercicio del poder reconocido y puede dar sorpresas y puede ganar terreno. Después hablaría de Elisa Carrillo, que es la gran opositora. Fue el azote de Menem durante sus últimos años. Fue el azote de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner durante este gobierno, a los que ha calificado siempre de corruptos, trabajó con ella, además la conoce muy bien en una comisión de lavado de dinero. Y ha sido la primera en reaccionar a este anuncio. Inmediatamente ha dicho que este modelo de mentiras y de saqueo que ha defendido el matrimonio Kirchner y desde la defunción del expresidente Néstor, su viuda, pues que tratan de imponer y que ella lo va a combatir con uñas y dientes. Después, en último lugar, que es muy interesante el papel que jugaría Eduardo Duarte, el expresidente Eduardo Duarte. ¿Qué es interesante de Eduardo Duarte? Que es un peronista como Cristina Kirchner. Y entonces es lo que hace, de algún modo, partir el electorado peronista. Y entonces eso puede también ayudar a que Cristina no consiga ese 40% más uno que te decía. Perfecto. ¿Quiénes son los probables vicepresidentes? Porque no hay un anuncio de ser vicepresidentes ahora. ¿Quiénes están allí? ¿Podría ser... Pues ya. ¿Cobo? ¿Podría ser quién? Cobos no va a repetir. Julio César Cleto Cobos, que es el actual vicepresidente de Cristina, no va a repetir. Entre otras cosas porque no se dirigen la palabra desde hace casi cuatro años, prácticamente toda la legislatura. A los pocos meses desde que se produjo el conflicto del campo en Argentina, pues a partir de ahí Cristina... Y terminó ese conflicto finalmente en el Senado. Y el actual vicepresidente, que a la vez es presidente de la Cámara Alta, en Argentina, definió con su voto en contra del gobierno. Entonces, a partir de ese minuto, de ese momento exacto, nunca más han vuelto a tener relaciones de ninguna de las maneras. Por lo cual, ¿quién va a ser el candidato a vicepresidente de Cristina Kirchner? Yo creo que se da por descontado que va a ser alguien, como dicen aquí, del riñón peronista. Tiene que ser un peronista. Ya esos experimentos de una coalición... Porque Cobos era radical, de la Unión Cívica radical. Es decir, era un opositor y lo que se pretendía era hacer un frente común, un frente nacional, de algún modo, para construir una Argentina con visión de futuro. Y esa era la idea inicial, que naturalmente no se cumplió. Entonces, ahora se habla que el vicepresidente tiene que ser un peronista. Y de ahí salen los nombres de varios gobernadores. El del Chaco Corulado, en fin. Ahí se habla de mucha gente. Y también de los asesores de Cristina, el círculo más estrecho de ella. Aníbal Fernández, imagino. No, Aníbal Fernández no se baraja de ninguna manera, por lo menos por ahora. Y yo tengo la sensación de que no sería un nombre que Cristina llevara nunca, la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, en su fórmula, como dicen aquí. Más me inclinaría por el gobernador del Chapo, incluso por el secretario legal y técnico, Carlos Zanini, que es amigo suyo. Tienen una amistad desde los tiempos de la facultad. Y los dos comunican con esa idea muy setentista que están poniendo en práctica. Yo me inclinaría más hacia eso, incluso hacia algún otro joven o ministro que ronda siempre a su alrededor. Pero bueno, hay que esperar. ¿Cómo ves la región comparada hace un año? ¿Cómo se están moviendo las cartas en Sudamérica, por lo menos? Bueno, yo creo que la novedad es Perú con Ollanta Humala. La novedad creo que realmente si es Cristina no va a ser gran novedad. Las cosas yo creo que van a seguir prácticamente iguales. Yo no veo grandes cambios y si los hay, yo creo que desde luego no van a apuntar hacia ese eje bolivariano duro y extremo que durante un buen tiempo ha defendido Hugo Chávez y le siguieron al pie de la letra o casi casi Evo Morales y Rafael Correa. Yo creo que estos dos presidentes, Ecuador y Bolivia, también están un poco tomando distancia o siendo más prudentes. Y yo no creo que Ollanta Humala vaya a cambiar ese escenario, ni mucho menos. Además, Hugo Chávez está de capa caída en Venezuela. La situación es muy complicada. Además, encima tiene una salud ahora que parece ser que no es de hierro. Eso genera también mucha incertidumbre, más inestabilidad. Yo creo, me da la sensación que Venezuela no va a ir a más ni como país ni como proyecto bolivariano de Sudamérica. Yo, hoy por hoy, no lo veo. Muchísimas gracias, Carmen. Voy a apagar la... hasta otra oportunidad. Gracias a vosotros. Un abrazo. Desde Buenos Aires. La corresponsal de la mula. Chao.